El próximo 20 de este mes vamos a tener la segunda edición del Festival de la Gordita donde estamos muy contentos sobre todo para darle la importancia pues a ese, como le podemos decir, platillo tan importante que por muchísimos años ha sido tan importante lo que es en Rayón y en el crucero de Rayón pues quisimos darle ese toque de importancia a esas manos mexicanas que es una tradición en el crucero ahí cuando dicen, cuando pases por el crucero de Rayón o por Rayón, no dejes de comer las gorditas que son muy famosas así que muy contentos y pues darle la importancia que se merecen y vamos a tener, también vamos a festejar el Día del Abuelito aprovechando el Festival de la Gordita así es de que vamos a estar muy contentos y va a ser en la plaza principal de Rayón ahí es donde vamos a tener el Festival de la Gordita el Día del Abuelo y donde va a haber pues un programa muy divertido para todos, chicos grandes y pues bueno, pues ahí los esperamos a todos y en especial a ustedes también iban alrededor de 30 participantes que hacen gorditas hasta el día jueves de la semana pasada entonces hay muy buen auge vamos a tener muy buena convocatoria y sobre todo pues ahora sí necesitamos un estómago grande un paladar donde vamos a premiar a la gordita más grande y pues bueno, a la que mejor sazón tenga va a haber premiaciones por ahí y pues la gente la que va a decidir pues ahora sí que los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!